Hola, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludo desde el hermoso departamento del Quindío, porque vamos a conocer a los creadores del micro documental Colombia, territorio con tejido social, seleccionado de la convocatoria audiovisual La Colombia que soñamos. Una iniciativa del Mintic con Canal 13 y la Fundación Universitaria Canal Zoom, para que jóvenes entre los 18 y 28 años puedan plasmar su idea de país por medio de un documental de no máximo de dos minutos, en donde responden a la pregunta, ¿cuál es la Colombia que sueñan? La Colombia que soñamos tiene como objetivo que los jóvenes participen de las dinámicas de la profesión audiovisual, y todo esto está relacionado con los códex. ¿Ustedes saben qué es un códex? Mientras yo llego a donde se encuentran nuestros invitados, vamos a ver algunas de las respuestas en nuestra sección Siguelita. ¿Cuál es suena como una comunidad, una asociación, algo, siglas como de una comunidad? No, no se me asemeja con nada. Es como una señal de televisión. Pues no sabría decirte, pero me suena como tal vez como una marca de algún electrodoméstico podría ser. Tal vez nueva conexión digital de información. Bueno, yo considero que un códex puede ser algo que tenga que ver con educación. Me imagino que de pronto puede ser como pues así, a mi imaginación rápida, de pronto como algo que venga del espacio, lo único que me viene en mente. Código, no, pues no tiene nada que ver con FECODE, ¿no? El término códex es un acrónimo de las palabras compresor-descompresor y no es más que un programa que usa la información de los dispositivos de captura y procesamiento como cámaras o celulares para generar archivos de audio o video digital. Existen códex de código abierto pensados para usarse en la mayor cantidad posible de dispositivos y de código cerrado que solo se pueden leer en algunos equipos. Hay códex que capturan la información y otros que la exportan. Los que la capturan obtienen señales de audio o video del sensor y micrófono de las cámaras y grabadoras digitales creando un archivo original que es el que podemos ver desde el computador o el celular. Por otro lado, los códex que exportan la información buscan que un archivo de medios tenga una relación óptima de calidad y tamaño. El archivo original es procesado para obtener una versión que se adapte a las necesidades del medio de destino. Los códex de código abierto suelen emplearse para contenido que se sube a internet y los de código cerrado para entornos más profesionales como en los canales de televisión. Bueno, y yo ya me encuentro aquí en el municipio de Quimbaya con nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos a Hechos que Conectan. ¿Cómo están? Hola, Luisa. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida a Quimbaya, Tierra Luz de Colombia. Bueno, yo estoy muy emocionada por conocer todos los detalles de lo que fue la producción y realización del micro documental. Claro que sí. Mira, te invitamos al Centro Cultural de Artistas del municipio para que conozcan más en detalle cómo fue la realización de nuestro micro documental. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Y yo quiero empezar hablando con ustedes sobre un poco de la historia de Senda Films. ¿Cómo nacen y qué son? Senda Films nace en el año 2016. Cuando creamos Senda empezamos a escribir historias que han sido historias que han trascendido a otras regiones y también se han extendido a otros países. Tatiana, ¿y en qué momento dicen ustedes, bueno, vamos a meternos de lleno en todo el tema audiovisual? Hay una situación que nos motiva. Ese deseo de decir, vamos a generar el arte audiovisual en el municipio que no se había hecho de manera como, por así decirlo, profesional. Decidimos también aprender. Hay algunos temas que digamos uno no desconoce, ¿sí? Entonces empezamos a profesionalizarnos más en torno al área audiovisual. Nimi, ¿y en tu caso cómo fue ese primer acercamiento con Senda Films teniendo en cuenta que tú eres la protagonista del micro documental? Aparecieron Juan Pablo y Tatiana, se presentaron, nos contaron quiénes eran y dijeron queremos contar con su apoyo para que por lo menos el espacio sirva para hacer un casting y pues nos pareció muy bonita la idea, nos pareció un sueño hecho realidad para el municipio también, muy bacano. A lo largo de los años, como gestora cultural, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes procesos artísticos y culturales. Y hablando ya en el caso específico de la convocatoria La Colombia, ¿qué soñamos? ¿Cómo se enteran ustedes de esta convocatoria y cómo fue el proceso de hacer parte de ella? En nuestro quehacer de realización siempre estamos mirando las plataformas de los diferentes ministerios, las convocatorias que salen y empieza a salir la publicidad de que habían abierto una convocatoria que se llamaba La Colombia, que soñamos y que estaba destinada a jóvenes. Y en cuanto a la financiación, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue este proceso? Nosotros desde los diferentes proyectos que realizamos, contamos con una base de financiación propia y es estos proyectos, estas convocatorias las que permiten que esos proyectos cobren vida. Bueno, y antes de seguir indagando un poco más sobre la historia de ustedes y lo que ha sido este transcurso en el tema audiovisual, quiero contarles que nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas también tiene en su radar este proceso de la convocatoria La Colombia que soñamos. Por eso, vamos a ver algunos detalles que ya nos tiene preparado en su blog. El día 24 de mayo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hizo entrega de los Estímulos Audiovisuales 2022. Cientos de ganadores y beneficiarios de la convocatoria Abre Cámara, La Colombia que soñamos y Grandes Historias se dieron cita en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá para recibir el reconocimiento por atreverse a soñar y plasmar en sus proyectos su visión de lo que somos, de lo que soñamos y de lo que queremos ser. En total se entregaron estímulos a 82 participantes de Abre Cámara, a 750 de La Colombia que soñamos y a 300 de Grandes Historias. Estas iniciativas demuestran el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque por impulsar un sector lleno de talento. A través de estos estímulos hemos entregado durante el 2020, 2021 y 2022 cerca de 88 mil millones de pesos para la producción de cerca de 2.700 proyectos audiovisuales. Entre todos estos proyectos y convocatorias del Grupo de Medios Públicos, logramos que 9.469 familias obtuvieran una fuente alternativa laboral durante el 2021. Y si extraemos de esta cifra, los empleos generados solo por las convocatorias serían alrededor de 2.900. Es con hechos y en equipo que trabajamos para dar impulso al talento creador de los colombianos. Para mí la creatividad es plasmar sueños a través de lo que podemos hacer con nuestras manos. Siempre mi anhelo ha sido tener mi empresa. Siempre ese sueño va a estar vigente y va a estar como llamando nuestra atención. Hay veces que pensamos que necesitamos de pronto el dinero para capacitarnos y acá el ministerio nos está ofreciendo gratuitamente estas capacitaciones. Incribirse a los programas es fácil. Lo vi en una publicidad de Instagram. El programa se llama Venden Línea. Es un programa que nos ayuda a recibir capacitaciones para la mejora de nuestros productos de nuestro emprendimiento. A mí me ha servido para implementar las redes sociales, lo que es el WhatsApp, Instagram, Facebook y poder mostrar el producto a otras personas. Los sueños son importantes porque nos mantienen vivos, porque son los que nos hacen cada día continuar en medio de todas las cosas que puedan estar sucediendo. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, encuentras como Hilos Artísticos y que sobre todo te inscribas en los programas del ministerio Venden Línea. Aprovecha estas capacitaciones gratuitas y sobre todo que serán de gran ayuda para ti. Y nunca dejes de soñar, no lo olvides. Yo también quiero Venden Línea. Bueno chicos, para seguir conociendo un poco más de lo que ha sido el proceso de creación de este micro documental, quiero que hablemos por favor de cómo fue seleccionar la temática y el nombre. Hacía mucho tiempo queríamos hacer un micro documental o un documental en el que quisiéramos o pudiéramos exaltar la gestión de Nini. Cuando creamos el documental no teníamos aún el nombre, pero cuando escuchamos hablar cuál es el resultado de su gestión, nos damos cuenta que su gestión contribuye a que en Colombia y en nuestro territorio haya tejido su gestión. En esta versión de Tumbaga, la sexta versión de Tumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya, pues como es, digamos, para algunos conocido, pues es la jornada cultural y artístico. Nini, entonces, ¿cómo ha sido ese desarrollo del proceso tanto social y cultural aquí en el municipio de Quimbaya y la respuesta de los jóvenes hacia esa bonita labor que has desarrollado? Realmente inicia cuando soy joven, desarrollando actividades para un diagnóstico de la calidad de vida de los jóvenes del municipio de Quimbaya, pues terremoto. Y lo que hacemos es un poco darnos cuenta de las necesidades artísticas, culturales y deportivas de los jóvenes en el municipio de Quimbaya. Y cuando creamos ya la Fundación Cultural Cartelos de la Noche, pues encontramos que ese podría ser una sede, un espacio vivo que se nutría todos los días con las ideas de estos chicos y estas chicas y con la energía que ellos tienen. Y eso ha potencializado también nuestro trabajo. Realmente nuestro trabajo es producto de lo que hacen los jóvenes en el municipio. Y ya teniendo todo el material grabado de lo que era este micro documental, cómo fue el proceso de edición, de selección y decir, esto se queda y esto se va. Ya teniendo previamente un guión diseñado para el rodaje, pues de alguna manera se facilita y sabemos que la duración del micro documental no es muy extensa, no es más de dos minutos. Entonces yo no iba a hacer quizás tomas innecesarias, sino que yo puntualmente en lo que estaba esquematizado dentro del guión, lo que iba es prácticamente iba como a la fija en lo que iba rodada. Y nosotros aquí en Hechos que Conectan queremos que todas las personas aprendan. Por eso aquí en nuestra base de datos les vamos a explicar cómo funcionan los videos que normalmente vemos en nuestros celulares, televisores y computadores. En el año 1996, la primera película editada completamente en un computador recibió el premio de la Academia a Mejor Edición. Desde ese momento, las nuevas tecnologías llegarían a apropiarse casi por completo de la realización audiovisual como el cine, la televisión y todo tipo de videos. Veamos cómo se elabora un producto audiovisual en la actualidad usando las herramientas digitales. La digitalización de los dispositivos ha cubierto casi todas las ramas de la realización audiovisual. Actualmente se usan computadores y sistemas integrados en casi todas las fases del proceso. Para volver esa idea a una historia que pueda verse y oírse, se elabora un libreto que el guionista escribe en un programa de computador. El siguiente paso es el rodaje, la creación de las imágenes y sonidos que van a componer la pieza audiovisual. Actualmente se pueden grabar con poderosas cámaras digitales o con dispositivos portátiles como un celular, que elaboran archivos de video y audio de alta resolución. Cuando todo el material ya está grabado, los archivos se copian en computadores con softwares que procesan, montan, exportan y corrigen el producto audiovisual. Esto se conoce como la fase de postproducción, donde además se pueden incluir elementos gráficos hasta obtener una versión final. Esta última versión se conoce como el máster y está guardado en el códec de mejor calidad para finalmente ser exportado según las necesidades de cada medio, como las redes sociales, las plataformas de streaming, el cine o la televisión. Primero fue la moviola, luego la cámara de cine y ahora con el desarrollo de la tecnología, la realización audiovisual presenta múltiples opciones para los creadores de contenidos. Por ejemplo, con la tecnología CGI, donde se puede revivir en las pantallas actores ya fallecidos o rejuvenecer a otros en edades avanzadas gracias a la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo crees que pueda pasar antes que una película aparezca grabada en el mundo real, pero que esté hecha por completo en un computador? Creo que lo más importante de un emprendimiento es creérselas uno, creer en el negocio, en lo que uno está haciendo, hacer las cosas con amor, darle el tiempo, dedicarle el tiempo necesario y contar con las personas necesarias para eso, con el apoyo de la familia. La idea realmente nació cuando, debido a la pandemia, quedamos sin empleo, junto con mi mujer, decidimos iniciar una pequeña empresa de estampados. Personalizamos prendas para el hogar con el diseño de que la persona lo prefiera. Adicional a eso, le ofrecemos un plus de calidad, de confort, de que la persona que adquiere un producto de nosotros quede totalmente satisfecho. A Vende Digital llegamos por medio del correo, pues de acuerdo a como somos una empresa registrada. Entonces comenzaron a llegar unos correos. Las capacitaciones que más nos gustaron fueron las de manejo de redes sociales, de marketing, de creación de e-commerce, las cuales hemos venido aplicando y hemos venido manejando de una forma muy organizada y han sido las que nos han ayudado a avanzar en lo que tenemos en el día de hoy. La invitación del día de hoy es para que aprovechen los recursos que tenemos, los recursos con los que cuenta el Estado. Son capacitaciones que las van a encontrar totalmente gratuitas y que más que es de la mano de profesionales, de expertos, que lo ayudan a salir aún adelante. ¡Me gané un MinTIC! ¡Me gané un MinTIC! ¡Ole! ¡Me gané un MinTIC! Soy ganadora de MinTIC Abre Cámara 2022. El Ministerio TIC en parte de sus funciones está justamente apoyar todo el sector audiovisual. Hoy particularmente vamos a estar otorgando el reconocimiento a quienes han quedado como ganadores en tres de nuestros grandes proyectos. Abre Cámara, Grandes Historias y La Colombia que soñamos. Ganamos y las convocatorias para nosotros representan impulso para la industria, trabajo, empleo y oportunidad. Sobre todo en estos momentos que nos estamos reinventando, entonces es una gran ayuda para todos los que nos dedicamos a los medios audiovisuales. Este apoyo para mí es muy lindo, es realmente un reconocimiento a mucho esfuerzo y mucha creatividad y pues aún más como uno como actor, ¿no? Y son unos sentidos que nos hacen mantenernos haciendo y creando, que es lo más importante. La cifra es enorme, eso hace que en su totalidad estemos entregando hoy, esta noche, 1.132 grandes resultados, grandes beneficiarios, algo más de 30 mil millones de pesos. Estamos hoy aquí en Armenia trayendo una gran noticia y tiene que ver con los 120 centros digitales que se van a instalar aquí en el departamento del Quindío a propósito del gran proyecto de conectividad, proyecto que realmente es histórico en materia de tecnología y ubicación de conectividad en todo el departamento. ¿Eso qué implica para el departamento que van a tener conectividad a internet por 10 años? Es totalmente gratis. Mi agradecimiento total a la Secretaría de las TIC que estuvo también muy curiosa con toda la información que usted nos iba solicitando, el presidente de la República, porque realmente esto se hizo de manera conjunta. Y hoy el departamento del Quindío puede decir que es uno de los pioneros a nivel nacional en tema de conectividad, inclusión y oportunidades para todos. No solo para los estudiantes, también muchos campesinos se van a ver beneficiados para poder allí tener acceso a la información en un departamento que es chiquito pero pinchado. Bueno, Tatiana, después de tener ya listo este micro documental, grabado, editado, completico, ¿cómo fue el proceso de postulación a lo que fue La Colombia que soñamos? Nos parece que La Colombia que soñamos tiene una forma, una plataforma muy fácil de acceder que hace que uno se motive más. Entonces era casi que un pasito, dos pasitos, uno no se equivocaba, no tenía problema, no había que preguntar porque realmente era muy sencillo. Y después de conocer que ya estaban dentro de la convocatoria, ¿cómo fue esa retroalimentación con los asesores y hacer parte de los talleres que se dictaron dentro de La Colombia que soñamos? Bueno, pues muy importante asistir a los talleres que estaban programados por La Colombia que soñamos, donde los talleristas eran profesionales del sector que nos iban explicando, a nosotros parámetros que nos permitían mejorar el producto que les habíamos presentado, sobre todo en la parte de postproducción, y nos explicaban si era necesario cambiar ciertas cosas técnicas dentro del video o si no, o nos daban esos consejos para nosotros, en pocas palabras, mejorar la pieza audiovisual. Nini, ¿y tú como gestora cultural, gestora social, crees que este tipo de proyectos, de convocatorias, de documentales, pueden acercar un poco más a los jóvenes, a lo que son nuestros procesos audiovisuales y que pueden fortalecerse aquí en el municipio de Quimbala? Las convocatorias, la oportunidad de que las ideas se hagan realidad, que los sueños que a veces tienen muchos jóvenes puedan verse materializados, pues efectivamente se hace posible, y creo que también les acerca a que ellos puedan hacer posible sus ideas y materializarlas. Bueno chicos, y ya para finalizar, quiero que por favor, ustedes mismos le hagan la invitación a todos los colombianos para que participen de las distintas convocatorias que tenemos en el ministerio, y especialmente de la que ustedes son beneficiarios, la Colombia que soñamos. Bueno, la invitación que yo hago es a todos los jóvenes que participen en las convocatorias, que tienen unas plataformas muy amables, muy accesibles, y que ustedes podrían así revisar su idea con los compañeros, ponerlas en funcionalidad y hacer que el resto del país conozca sus regiones. Estas plataformas, estas convocatorias nos permiten visibilizar, nos permiten hablar, nos permiten expresar eso que soñamos, eso que queremos, eso que sentimos. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hechos que Conectan. Yo personalmente me voy muy feliz de haber conocido este municipio y además el trabajo que ustedes vienen desarrollando. De otra parte, les cuento que Carolina en nuestro TikTok nos trae hoy cinco consejos para conseguir empleo por medio de LinkedIn. Durante mucho tiempo pensé que LinkedIn no servía porque no me llegaban ofertas laborales, pero me di cuenta que en verdad la que me estaba haciendo mal era yo. Por eso hoy les traigo cinco tips para crear un buen perfil en LinkedIn. Esta foto está terrible, salgo con los ojos cerrados, esta otra no, con gorro. Busca siempre una foto de buena calidad, una foto que se decude al trabajo que quieres. Evita las fotos de documento, recuerda que no estás tramitando el pasaporte, ni la cédula, ni el paseo, estás proyectándote en un mercado laboral. Al grano, al grano decía mi abuelita, y así tiene que ser, brinda datos precisos y en un lenguaje claro. Mi currículum no parecía un currículum, parecía una historia de ciencia ficción, una película, una novela, cualquier cosa, menos un currículum. Por eso no me llamaban. Y si sientes que estás en un círculo vicioso, que no encuentras empleo por tu falta de experiencia, apóyate en tus habilidades y en tus logros académicos. Muestra tu portafolio o muestra los trabajos que has hecho. En mi caso, yo presenté un reel y créanme que eso nunca, pero nunca falla. ¡Puedo hablar! Algo que de verdad me resultó muy útil fue agregar contactos de mi colegio o de mi universidad, que ahora están en mi campo laboral, o otros de referencia confiable. Así, por fin, un día llegó la notificación que tanto esperaba de mi oferta laboral. Más rápido, que no mentiroso es un cojo, por eso, por favor, no desinformación inventada. Puede acarrearte problemas legales a futuro que te pueden cerrar puertas que necesitabas. Además de eso, puedes correr el riesgo de que no te vuelvan a recomendar. ¡Chao! La ruta STEM busca desarrollar habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una ruta completamente transversal e interdisciplinar que permite desarrollar habilidades en cada uno de estos aspectos para lograr el desarrollo de proyectos que beneficien a toda la comunidad educativa. Son clases dinámicas que nos han realizado aquí en el colegio, donde permiten adquirir conocimientos relacionados con el desarrollo de la tecnología y las ciencias. Es informarnos un poco de lo que es la programación y los lenguajes de programación y sus variantes. Ahora estamos trabajando con HTML, que es para diseñar una página y con cierta página utilizarlo para hacer mover un robot. Estamos implementando los conocimientos en Arduino y en páginas de desarrollo web y estaría bien que la juventud nueva, digamos, aprendan esto para que mediante sus nuevos conocimientos y su nueva visión, pues apliquen esto y den nuevas soluciones a los problemas ya existentes. Esto también los motiva a seguirse conectando con otras propuestas que el Ministerio de las TIC les brindan. Entre esas está la misión TIC, que permite que los estudiantes estén investigando, explorando y viendo de qué manera pueden seguir sacando adelante todas esas habilidades, que serán un plus muy importante para sus vidas profesionales y laborales en el futuro. Yo inicié con lo de la ruta de Steam. Esto me llamó mucho la atención y me gustó enfocarlo a lo de la ruta 1 de misión TIC, para poder llevar mis habilidades a otro nivel y poder desarrollarlo en mi desarrollo profesional. Entendemos que nuestros estudiantes son estudiantes del siglo XXI y debemos nosotros aprovechar esas bondades que ellos tienen para poder llegar a ellos de una manera mucho más didáctica, que les permita a ellos evidenciar cómo es posible solucionar situaciones, problema a partir del uso de la tecnología de manera responsable. Desde muy niño me ha gustado tener mi información organizada, recopilada, estructurada. Me gusta pensar en que puedo tener mi información a la mano desde cualquier lugar en el que esté. Todos los días trabajo con información, todos los días trabajo con datos. Soy analista de datos, trabajo en el Observatorio Digital de la Alcaldía de Bucaramanga. Y esto gracias a la misión TIC. A mí me gustó mucho porque el programa no está enfocado única y exclusivamente en el aprendizaje de habilidades técnicas, sino que también te orienta a que aprendas habilidades blandas. Yo tengo que reconocerlo y tengo que ser honesto. Es gracias a la misión TIC que yo he podido estar donde estoy. Es gracias a la misión TIC que estoy en este trabajo. El gobierno ha estado muy pendiente, ha estado incentivando mucho la creación de este tipo de programas para incentivar a la gente a que se forme en este tipo de competencias porque el mercado laboral ahorita está bastante bueno. Yo me enteré de la misión TIC por mi novia. Yo tengo que darle el crédito a ella porque es gracias a ella que yo puedo decir en ese momento que estoy donde estoy, que es gracias a ella. Hola amor. Yo quiero darte especialmente las gracias porque les conté que fue gracias a ti y que yo entré a la convocatoria de misión TIC porque es en parte gracias a ti que yo he podido estar acá. Ay, tan lindo, no, no, con todo el gusto, tú sabes que somos un equipo. Gracias, mi amor. Y no vayan a creer que me voy a olvidar de todos los comentarios que nos han compartido por medio de nuestras redes sociales como por ejemplo Pedro Javier Sampulido que nos escribe. Infortunadamente no pude asistir a la feria, 6 de 6. Sigo aprendiendo, no tenía ni idea sobre los co-bots. Me gustó la entrevista con Dago García. Tengo mis dudas sobre la seguridad en las criptomonedas y Jorge Luis Pinto, pionero en las cámaras hiperbáricas en el fútbol. Si ustedes quieren compartirnos más comentarios o conocer más información sobre nuestras convocatorias pueden hacerlo a través del hashtag Hechos que Conectan y recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube o también por medio de nuestro micrositio en la página web. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hechos que Conectan porque soñamos digital y lo hacemos real. Chao. 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 Gracias.